Hola gente de YouTube, bienvenidos a otro vídeo y bueno pues hago este vídeo para las personas que nos suscriban pues suscribiros que es gratis, es doble, salen suscritos y activan la campanita para que reciban pues las notificaciones cuando subo un vídeo. Así que suscribiros que es súper gratis de verdad, gratis, gratuito, de verdad. Gracias.